Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Gracias. Compañeros, compañeras, más allá de los datos históricos de esta fecha que hoy conmemoramos, que sin duda son fundamentales para el éxito de la Revolución Mexicana, me parece importante concentrarnos en el objetivo que se perseguía. Militares y sociedad luchaban para impedir que una persona se perpetuara en el poder. En la mente de mexicanas y mexicanos vivía el espíritu de lucha para combatir a quienes pensaban que podían utilizar las instituciones para fines personales, específicamente para enaltecer a una persona, a alguien que se creía todopoderoso, a alguien que pensaba que el poder le pertenecía, a alguien que pensaba que su voz era la única correcta. Y pues miren nada más las cosas. Los mexicanos siempre tienen los guantes bien puestos. Y saben cuando hay gobernantes que quieren engañarlos, cuando hay políticos que buscan aprovecharse de la necesidad a cambio de la popularidad. En la batalla de Torreón se enfrentaron dos visiones muy diferentes sobre lo que debe suceder en nuestro país. Construir la vía hacia la democracia o mantener el orden construido a partir de enaltecer a un gobernante. Después de esta fecha, siguió un camino hacia Zacatecas y después a la Ciudad de México. Poco a poco, las y los revolucionarios pudieron combatir el régimen personalista para concluir con la creación de una nueva Constitución, que más allá de ser un documento jurídico, se convirtió en un antes y un después. Y sí, esa etapa revolucionaria implicó una transformación. En efecto, una transformación que en su ADN dejaba atrás una lamentable cultura de culto para tomar en serio a las instituciones. Como en cada etapa histórica de este gran país, el pueblo ha demostrado que las luchas siempre persiguen objetivos justos. Así que está más que claro que el agua que ningún retroceso puede llamarse transformación. La batalla de Torreón, así como la propia revolución, buscaban ir para adelante, no para atrás. Buscaban cambiar el autoritarismo personalista por una democracia institucional. Aunque a algunos se les haya olvidado con los años, aunque a algunos en el presente utilicen a personajes históricos para perseguir el sueño porfirista. En Movimiento Ciudadano asumimos esta fecha como otro recordatorio para seguir promoviendo un México justo y democrático. Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para recordarles que el pasado 22 de diciembre nuestro compañero José Emanuel del Río Virgen fue detenido de manera arbitraria por el gobierno de Veracruz. En su momento, denunciamos el atropello institucional y exigimos más de una vez la liberación, siendo ignorados incontables veces por dicha autoridad. Hoy celebramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha confirmado que la detención de nuestro compañero fue arbitraria y que se le imputaron indebidamente hechos, que se vulneró el debido proceso y la debida diligencia. Por ello, aprovecho este momento en tribuna para exigir nuevamente a la Fiscalía aclarar la situación y liberarlo inmediatamente, denunciando nuevamente la persecución política que se lleva a cabo desde Veracruz. No podemos ser un país demócrata y de paz, concluyo diputada, sin antes no tenemos un país que tenga justicia. Exigimos un México libre de cualquier gobernante que quiera parecerse a Porfirio Díaz, que quiera perpetuarse en la silla y que busque que las instituciones sirvan para su ego y no para el pueblo. Lo demás se los dejo a reflexión. Muchísimas gracias y es cuanto.